¿Qué planteamos ahora, antes de irnos? Vamos a crear un fondo de pensiones para compensar al trabajador y que el trabajador se pueda retirar, sobre todo los de menos ingresos, con el 100% de su salario. Pero la pregunta era, bueno, ¿y cómo integramos ese fondo? ¿De dónde va a salir el dinero para compensar a los trabajadores? Entonces dijimos, hay varias fuentes de financiamiento. Y una, que fue lo que no les gustó, era que los trabajadores que no reclamaban sus pensiones, si pasó el tiempo y ya no hubo reclamo, ya ese dinero va al fondo de pensiones para el bienestar, para reponer a los que se vayan jubilando. Y que ese fondo lo va a manejar el Banco de México. Ya está en trámite el fideicomiso del Banco de México. Ya sabemos a quiénes hay que compensar. Ah, bueno, los primeros beneficiarios empezarían a cobrar el día primero de julio. ¿Cuántos empezarían a iniciar con eso? Ah, empiezan muy pocos, empiezan muy pocos. Porque, como la ley se aprueba con Cedillo, en el 97 empieza a correr. Entonces, el problema va a ser hacia adelante, que se va a ir incrementando el número. Pero ya este es un mecanismo que queda establecido para compensar a los jubilados. Entonces, la sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones. O sea, yo no sé, de veras, no los entiendo. Porque, a ver, dicen, se van a robar las Afores, te van a dejar sin pensiones. Además de que es falso, es un dinero de los trabajadores, para los trabajadores. Es pensión para pensión. ¡Gracias!